La Gala Producto del Año, Gran Premio a la Innovación, reunió este lunes 19 de diciembre en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona a más de 350 personalidades del mundo empresarial, del marketing y de la comunicación en la 17ª edición de estos galardones. Grupo Dulce Sol fue premiado en la categoría de bollería por su línea Dulce Sol Innova. Bueno, nos apuesta por la innovación, en este caso ha sido una línea de bollería-pastelería nueva que se llama Dulce Sol Innova. Está compuesta por productos que incorporan el alga clorela y otra serie de innovaciones nutricionales. El año pasado también hicimos otra que eran, empezamos a producir industrialmente en España los macarons, que es un producto que hasta ahora no existía de forma industrializada a gran escala. Y esa fue la otra apuesta, en este caso, del año pasado. Un total de 45 categorías destacaron innovaciones lanzadas al mercado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016 en alimentación, cosmética, para farmacia o bazar. Danone, Grupo SEV, Carelli y L'Oreal fueron las grandes triunfadoras de la noche con tres premios cada una, seguidas de Mao y Beauty Emotions, con dos galardones respectivamente. Bueno, la apuesta hace parte de la esencia de la compañía. Ya nuestro fundador, Daniel Carasso, decía que la alma del crecimiento es la innovación. Y esto es el fruto de lo que estamos haciendo. Y estamos muy contentos que el consumidor claramente lo vea. Y por esto, una vez más, estamos aquí. Leche Pascual, Nestlé, Gallina Blanca o Cologar también fueron premiadas, así como Vitaterra, Bayer, Picolín o Lomonaco, entre otros. Seguimos buscando formas de innovar, en este caso es a través del sabor. Hemos hecho una innovación que lo que pretende es mejorar el sabor, de tal manera que aquellos consumidores que no toman una desnatada porque no les gusta, porque les sabe aguada, y seguro que entendéis lo que es eso, pues consigan poder disfrutar de una leche que les cuida a la vez que es placentera. Nuestra apuesta es seguir innovando con Yatecomo. Realmente el año pasado ya estuvimos aquí con Yaki Soba y este año volvemos a repetir con World Tour. Realmente es un proyecto que lanzamos hace unos años y que nos está dando muchos éxitos. Y nada, esperamos volver el año que viene. La verdad es que es una punta de lanza para nuestra empresa ahora mismo y seguimos apostando por la innovación porque nos está dando unos resultados espectaculares. Nuestra apuesta por la innovación es un producto, es el Just One, es un producto revolucionario que está dirigido a todos los consumidores que buscan el valor añadido a los productos. Blanca Genert, directora general del certamen, presentó la animada gala acompañada por el comunicador Federico de Juan. Los galardonados, elegidos a través de una encuesta realizada entre más de 10.000 consumidores, podrán presumir del sello Producto del Año durante todo 2017. ¡Suscríbete al canal!